Puleacán, capital sinaloense Convirtiéndose en el último infierno Fue testigo de tanta masacre Cuantos hombres valientes han muerto Unos grandes que fueron de Lampa Y otros grandes también del gobierno Pistoleros que fueron famosos Poco a poco se han ido acabando Unos muertos, otros prisioneros Ya la mafia se está terminando Por la sangre que fue derramada Solo el luto y familias llorando Tierra blanca se encuentra muy triste Ya sus calles están desoladas No transitan los carros del año Ni se escuchan rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas Se acabaron familias enteras Cientos de hombres la vida perdieron Es muy triste de ver en la historia Otros tantos desaparecieron No se sabe si existen con vida O tal vez en la historia O tal vez en la que va murieron Tierra blanca se encuentra muy triste Y a sus calles están desoladas No transitan los carros del año Y se escuchan rugir de metrallas Las mansiones que fueron de reyes Hoy se encuentran muy abandonadas